La feroz campaña hacia octubre se trasladó a Tucumán. Pero esta vez, en vez de denuncias y trolls de Twitter, aparecieron las promesas con el sillón de Rivadavia en la cabeza. A dos meses de las generales, Daniel Scioli viajó a dar su apoyo a Juan Manzur en las elecciones del próximo domingo. Y ya prometió obras como si fuera presidente. Es el tiempo de las ciudades, por eso he firmado este acta de compromiso con Pablo para poder darle a la San Miguel de Tucumán las obras y las inversiones necesarias. Pero el candidato kirchnerista no fue el único. Hasta Tucumán viajó también Mauricio Macri para darle la foto al candidato José Cano y se animó a pedir que aguanten un piquete hasta diciembre. Está pasando muy mal, la verdad que la falta de políticas que contemple sus necesidades, un precio sostén para poder seguir produciendo, la inflación los ha destrozado. Y encima, bueno, no se le da una alternativa aumentando la incidencia del alcohol en nafta. Son todas cosas que vamos a solucionar a partir de diciembre. Les pedí que aguante hasta el 10 de diciembre. Decía que no estaba de acuerdo con el método de... No, yo nunca estuve a favor de los cortes, pero entiendo el reclamo. Estoy 100% de acuerdo con el reclamo. Y ya lo dijo Tellerman. Hay una sociedad que quiere ya escuchar de una manera más precisa, más específica, una vez que también han elegido los candidatos que van a representar cada una de las fuerzas políticas, entonces la campaña se hace más campaña propiamente dicha, más políticas concretas. Ahora es tiempo de propuestas concretas. Pero no nos olvidemos que pasaron solo dos días de la denuncia de Scioli contra Macri por la guerra sucia en Twitter. Y las bombas siguen explotando. A ver, Durán Barba claramente no es que lo digo yo, lo expresa él, lo dice él y lo dicen los funcionarios de Scioli. Les dice qué decir, qué no decir, qué opinar, qué no opinar. Lo dijo Sturzenegger, fue de público conocimiento. Creo que hay otros funcionarios que actúan de la misma manera. Y creo que hay un libro, recién me crucé con Daniel Filmus y mostraban un libro de Durán Barba donde decía campaña sucia y los métodos de la campaña sucia. La campaña sucia es un patrimonio del que el Frente para la Victoria ha hecho parte de su estrategia permanente. Vinieron cuatro militantes del Frente para la Victoria, mandados por un empresario de medios devenido en candidato a provocar a gente que estaba trabajando para mandar donaciones a las inundaciones. Está hablando de Spolky. Cuando les contesté y cuando les contesté lo único que supieron hacer fue armar un videito y decir que me había peleado con vecinos. Yo los conozco, yo no les tengo miedo, yo los voy a mandar presos. Son esas expresiones banales y nimias que tienen que ver con no saber cómo salir de la mugre que genera. Ellos son de hacer ese tipo de cosas permanentemente. La realidad es que nos muestra entonces a un jefe de la ciudad autónoma diciendo estupideces. Si un candidato a presidente se arroga el derecho de decirle al otro candidato a presidente que no se victimice es porque lo que está demostrado es que están haciendo porquerías. ¿A vos te parece que yo puedo ser la autora, que puedo manejar 50.000 cuentas como supuestamente se nos acusan en las redes sociales? Es una mentira. La verdad es que yo no sé si reír o llorar, pero vamos a tomárnoslo un poquito en gracia. Si hay seis especialistas en mugre política, están en el kirchnerismo. Y a mí me causa mucha gracia ver que hoy se llena la boca, hablando de moral, Aníbal Fernández. O sea, Aníbal Fernández nos acusa a nosotros de hacer campaña sucia. Él que está doctorado, que fue a la universidad, a todas las academias que se te ocurran, para recibirse de doctor en mugre política. Aníbal Fernández nos acusa a nosotros de la universidad.